mis correcaminos estamos aquí desde la bodega de break pack y les quiero mostrar a ustedes el mundo de universos que hay aquí en frenos tenemos variedad de todo el sistema de freno desde el pedal de su freno hasta las ruedas lo que son discos grabaciones pastillas y les quiero hablar un poquito de la marca miren toda la inmensidad de referencias son miles de referencias en pastillas que tenemos para todos los vehículos y todas las gamas cierto importante es que todas las pastillas de break pack son coeficiente GG que quiere decir eso que tiene un alta coeficiente un buen desempeño y buen confort en su vehículo porque digo que es un mundo grandísimo en frenos porque tenemos de todo es de todos los todos los componentes de hardware como pasadores de mordazas resortes anti ruidos esos son pastillas de freno a base de titanio que se recomiendan para vehículos pesados o de carga de alto desempeño bandas de freno aquí estamos alistando un pedido que se vaya para afuera de bogotá cilindros de freno muchísimas referencias de nuestros cilindros de freno bombas de freno toda la parte del sistema hidráulico el sistema mecánico aquí tenemos una bomba principal de embrague y también tenemos bombas auxiliares de embrague parte del sistema mecánico de nuestro sistema en este caso tenemos las guayas de freno de mano discos de freno grafilados mejora el acoplamiento de la pastilla con el disco para mejor confort en el momento que instalemos nuestras pastillas y esta es la nueva presentación de los discos high performance que aparte de venir también grafilados vienen perforados no y este es el líquido de frenos el líquido de frenos es de ot4 que cumple con todas las tecnologías para para las diferentes tecnologías de los vehículos modernos lo acompañamos también el líquido de frenos pero limpiador de frenos recuerden que no se puede usar un producto muy abrasivo esto es un producto de alta tecnología alemán enfocado también para que ustedes limpien tengan una limpieza adecuada de sus sistemas de frenos aquí es donde hacemos todo el packing todo el alistamiento de todos los pedidos que llegan a sus ciudades aquí nos están organizando todo revisando referencia por referencia revisamos lo que es la calidad del producto que haya buenas condiciones que sea la referencia adecuada mejor dicho que todo el proceso y toda la línea de listamiento salga perfecta no se les olvide que por aquí en breakpack.com ustedes pueden adquirir también todos estos productos o en los puntos de breakpack más cercanos a su ciudad